¡Suscríbete! de Objetivo San Marino pero todos y no es porque está acá que también pero pero sí es el único canal del que veo todos los videos y como no son muchos pues tienes lógica, ¿no? bueno, aparte los directos también ¡Uy! ¡Es que ruedas! ¡Vamos! ¡Ah, perdón! Es que no me acostumbré a Twitch ni he enterado que se podía seguir gente no te preocupes lo importante es que lo haces ¡Chévere! ¡Uy! entre nodos yo también jaja pero quizás sea por eso de que sale poco sí, es cierto son videos que salen cada cada 23 años ¡Vol! y pero valen la pena pero también los directos claro, claro los directos un cago de risa es entretenido y esa es la historia el dato irrelevante que quería compartirles ya que ustedes están acá y pues de pronto no les no les interese pero bueno no, qué puta mierda de tiro y según me quebran responder en estos días tres días hábiles me refiero a no deja sí, sí que no te permite que no te permite la página o no te permite a ti o cómo haces ¡Uy! gol de Once Caldas gol de nuestro pan Alonso Caldas de Tragodara no tengo ni puta idea quién es este tipo no lo recuerdo para nada no, ni me suena no, no se me ocurre ningún tipo tipo de de comparación pero Bedoya dale Bedoya coño Bedoya no Alejandro Bernal el traidor para mí el arqueraso es el Dibu Martínez sí, sí, sin duda acá fue un poquito odiado pero cuidado ¡Uf! que yo veía el empate ahí Tragodara no sé quién eres en la vida real pero mis respetos entonces pues no mis respetos para él al igual que en Uruguay se se ofendieron mucho con el baile de Jerry cuando cuando hizo el penal contra Uruguay en en la Copa América pasada ¡Uy! solo, solo solo copete dale copete copete la puta madre que te parió no copete uy vedo ya voy a hablar como argentino espero que no se ofendan voy a hablar como argentino dale chico es tuya ¿qué qué haces? ¿qué haces vos? no puedes hacer eso tenés que marcar no puedes pegarle al palo ya lo sé ¿tú crees que no lo sé? copete copete otra vez ay copete no copete ¿qué haces? copete vos que es lo que yo manejo generalmente en mi vida real con los amigos le digo a usted ¿qué hace usted? tengo un huevón uy gol bien así ¿qué está haciendo? está haciendo parce así está haciendo un huevón hablo de usted solo con ustedes en el chat hablo de tú porque pues no sé supongo que le sería raro que me refería a ustedes de a usted chévere mientras hago este gameplay estamos hablando de pronombres de acentos esto es mejor que una clase de de eso de lengua castellana que golazo la puta madre que me acaban de meter a mi respeto John Pajoy este tipo jugó en Santa Fe hace unos años hola Gabriel Valencia Gabriel Valencia hola ¿cómo estás? gracias por pasarte por acá para presenciar para presenciar el golazo que me acaba de marcar nuestro pana John Pajoy del Once Caldas ¿pero a quién se la pasas? hay que pasársela a los de blanco uy Quintero vámonos 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 Quintero dale Quintero o de qué continente por lo menos para no revelarnos tanto y lo de una copa modesta que la copa Perú puede ser muchos me han pedido uy salvada la copa Perú que participan como 25.000 equipos no estoy mal pero igual los videos los subo porque me gustan sí claro eso es lo más importante lo más importante sería pues también chévere que pues fueran igual de apoyados pero o sea pues divertirse es lo mejor no pensar tanto en las cifras en este tengo que ganar tengo que hacer videos de este tema ay hijo de madre me encantaron está por estar hablando pendejadas bueno no pendejadas una reflexión uff jodido uy pero primero Oscar Rodas dale Oscar Rodas Oscar Rodas voy a cambiarlo de una vez porque no no esto no puede ser que no que aquí por estar hablando con ustedes perdí una ventaja eso no no maldición uy que bueno no copete no 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 vayas a disparar tira esquina el Dani tiene plata se la pasa de jodada en la nieve ese tipo de ricachona este solo trabaja en objetivos amarinos porque quiere Rakitic tengo miedo tengo miedo tengo miedo mierda acá son las que van a ser las 6 si tal valencia se acabó el partido 3 a 3 empate les pido disculpas por la música de mierda que va a sonar somos cuartos somos cuartos y el próximo partido es contra la equidad voy a guardar el estado el estado